Hola amigas y amigos, yo soy PlayerAlienX, bienvenidos a un nuevo video, estoy por entrar a ver el pase de batalla de la temporada 9, no he visto absolutamente nada, no lo he comprado, lo primero que veo es que cambiaron la pantalla de inicio, es la pantalla de inicio, no es la pantalla de carga, miren aquí está jugar modo creativo, Battle Royale, que es lo que nos interesa y salvar al mundo, que es lo que nunca voy a comprar, no, no es cierto, puede ser que algún día lo compre, pero de momento no. Vamos a darle aquí en jugar, ya quiero ver las actualizaciones que le hicieron, espero que no hayan echado algo a perder, y wow, miren la pantalla de carga está genial, de momento me atraen dos personajes que son, ah, la chica de rojo y la chica de amarillo, son las que más me atraen. Oh, qué, 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 qué está pasando, rayos, explotó el volcán, va corriendo la banana, va corriendo Tiffue, se cierra la puerta, ¿por qué está Tiffue ahí? Ay no, música, por favor, que no tenga copyright, que no tenga copyright, si no le voy a bajar el volumen, pero bueno, ahí tenemos una musiquita, oh my god, la banana está entrenando bajo el apoyo de Tiffue, está, bueno, guerra de hamburgues, que diga guerra de comida, lo cual no me gustó mucho, y, oh my god, no hay nada en el refri, Uy, qué rayos está pasando aquí, a ver, a ver, no me digan que esto va a ser un tema de acción y aventura, que no haya comidas en el refrigerador, oh, 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 ese, siento que ese robot va a ser el golf, el, el, este, lo, ¿qué? Se parece, oh my god, se está tomando un licuado de banana, se ven, ese personaje no me gusta, eh, ese, ¿es la banana? ¿O es Tiffue? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Es el futuro? No me digan que Pisos Picados va a ser así, no me digan que Pisos Picados va a ser así, Fortnite temporada 9, pero, 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 antes de seguir con el video, quiero enseñarles rapidísimo otra cosa que me encontré, miren nada más, como me dan risa estas cosas, o sea, es un bidón, es un bidón, es una, es, es como para ser virtual, Agüita, pero es un bidón de Fortnite, ay, está, está increíble, la verdad, me gusta, solamente quería pasar a enseñárselos y comentarles que en la descripción de este video, les dejo el link para que pasen a comprarlo a ustedes, que sí pueden, ustedes que sí tienen dinero, a ustedes que su papito y su mamita les compran todo, bueno, pues díganle, papá, cómprame ese bidón, que tengo sed, me voy a recuperar después de, no sé, de andar corriendo ahí como loco por toda la casa, aquí se los dejo simplemente para cuando estén cansados y lo rellenen ahí de agua o de jugo o de leche o de agua con azúcar, lo que ustedes quieran, ahí para que se le estén tomando durante todo el día, miren nada más, está increíble, pero bueno, sigamos con este videazo. Agüita, promesa del pase de batalla, como agradecimiento por comprar el pase de batalla de la temporada 8, empezarás la temporada 9 con un 30% de potencia de puntos de experiencia personal, bueno, recoger y cerrar, qué más me van a dar, a ver, qué más, temporada 9 pase de batalla, dice, temporada 9 pase de batalla, cómo funciona, bueno, ya sabemos cómo funciona, vamos a volver y lo que trae el pase de batalla en la temporada 9 es que entrando, o sea, nomás de comprarlo te van a dar a esta chicuela, está, más o menos, más o menos, te van a dar este robotín, ay, por qué le tienen que poner un pico de pato, bueno, te dan, a ver, vamos a ver, la, 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 no puedo, no puedo, no puedo, sí puedo, esta chicuela, miren, vamos a verla de espalda, se llama Rox, ah, no me deja verle su tracerín, wow, con ese casco se ve, eh, eso ya mejora mucho, eh, creo que sí lo voy a comprar, obviamente, me gusta, me gusta, todo lo que trae, aparte, bueno, es este, legendaria, a ver, ah, déjame ver, ah, mierda, no me deja, rayos, no, no, no puedo, a ver, vamos a hacer, ah, vieron eso, pasé el mouse con tanta delicadeza que, wow, bueno, este no trae fases, al parecer, o por lo menos, no se ha visto sus fases, pero se ve bien, es como un gallo, no, como que tiene su piquito, se me figura entre Gundam Wing y gallo, entonces, aquí en los gratuitos, te van a dar esos ternurones, puntos de experiencia, más experiencia, un tomatito, te van a dar, eh, bueno, esa pantalla de carga, como que ya tirándole a Halloween, pavos, por supuesto, voy a necesitar pavos, unos grafitis, esta caída, como de luz neón, no se ve mal, no se ve mal, es de luz neón, un par de hachas, miren, nos van a dar también, esta cara de oso, bueno, unos, unos íconos, la carita de oso, íconos, experiencia, estas son las pantallas de carga, más pavos, más pavos, genial, ¿qué más?, musiquita, otro emoji, este, bueno, unas flechitas, esto se ve genial, eso se ve genial, le hace como el perro de, a ver, un ala delta, muy bien, la verdad, no me está encantando mucho, no se ve mal, pero tampoco es que digas, wow, esos no, la verdad, ni los uso siquiera, más pavos, gracias por los pavos, por supuesto, nos van a dar, oh, miren, esto es de la banana, ¿no?, como un papel tapiz de la banana, a Tifu, no sé por qué está tan mencionado en esta temporada, un huesito, otra pantalla de carga, esto es gratuito, esto a cualquiera que juegue, aunque no tenga pase, se lo van a dar, este de arriba, eh, no los de abajo, los de abajo ya saben que son de paga, Tifu del futuro, o sea, está barbón, está viejo, miren, trae una etiqueta de banana, ya no trae zapatos, parece que le fue muy mal, ¿qué?, ¿por qué se centraron en Tifu?, ¿por qué le hicieron este regalo de hacerle un skin del futuro?, o sea, ¿qué onda?, no lo puedo creer, pero bueno, y el libro, o sea, apenas vamos en el nivel 23, eh, por cierto, siguientes niveles, punto de experiencia, otro emoji, eh, otra caída, se ve chida también, la verdad, sí me gusta, ¿qué más?, eh, se ve, eh, no, no los uso mucho, más pavos, por supuesto, mochilita de gato, esa se ve muy cool, se ve cool, a ver, vamos a subirla para que nos dejen verla bien, se ve bien, ¿qué, qué, 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 qué me adelanté?, a ver, pavos, mochilita, icono, pantalla de carga, papel tapiz, este es gratuito, el papel tapiz, al igual que este, este de fuego, un baile, el gallinazo, yeah, yeah, gallineo, le llaman ahí, wow, ese va a estar bien chido para burlarte de los que mates, de los que lo matas, te burlas rápido, eh, ok, otro emoji, puntos de experiencia, pavos, pavos, denme muchos pavos, denme todos los pavos, frisbee, esas hachas y el frisbee creo que se usan como la pelotita, ¿no?, se pueden lanzar, flechitas hacia adelante, pantalla de carga, un icono de tocino, ah, un pico, este es gratuito, el pico es gratuito, chicas y chicos, guarden sus pavos si no han comprado el pase, váyanlos guardando para que en un punto puedan comprar el pase, un ala delta, muy bien, muy bien, qué más hay, puntos de experiencia, se ve chido, más o menos, ok, más pavitos, más íconos, otro papel tapiz, qué es eso, otro, otro emoji, a ver, buenísimo, buenísimo, le hicieron énfasis en las burlas, miren, otra mochilita, nivel 47, te van a dar, miren, esta chulada, no me gusta tanto, pero tampoco está mal, junto con sus desafíos, puntos de experiencia, otra caída de bananas, para que vayas desprendiendo bananas a lo largo de tu caída, T-Rex, pantalla de carga gratuita, pavos, violín, una hamburguesa, muy bien, muy bien, bueno, un graffiti, más musiquita, otro pico de micrófono, con forma de micrófono, ay Dios, son muchos niveles, puntos de experiencia, vámonos más rápido, graffiti, pavos, otro emoji, más papel tapiz, ese se ve bueno, me gusta el rosa, otra mochila, como que todas las mochilas están muy idénticas, creo que son, este, fases, no, de la misma mochila, íconos, puntos de experiencia, graffiti, a ver, jaja, esto, esto lo hacen mucho en Estados Unidos, cuando están vendiendo afuera de una tienda, hacen este tipo de cosas, está bien, está bien, no me encanta, pero sí, más puntos de experiencia, pantalla de carga, ¿qué más? Un graffiti este se ve muy bien, más pavos, otro frisbee, más puntos de experiencia, otro ícono, otra skin, otra skin, se ve muy bien, se ve muy bien, miren, miren nada más, se ve, se ve chido, yo creo que este lo van a usar muchos, muchos, porque está como vestido al estilo moderno, ¿no? De los chabones que traen sus audífonos y su capuche y todas esas cosas, ¿qué más tenemos? Ok, otro emoji, más puntos de experiencia, otra fase de la mochilita, otro papel tapiz, más pavos, una caída eléctrica, esta va a ser mi favorita, sin lugar a dudas, ¿qué más? Bueno, otro ícono, otra a la delta, a ver, vamos a ver, está a la delta, igual tipo transformer, tipo Gundam Wing, pantalla de carga, puntos de experiencia, este emoji, pavos, muchos pavos nos van a dar, otro papel tapiz, se ve bien chido, este es papel tapiz animado, un graffiti, otro ícono, nivel 87, esta es la que quiero, esta es la que quiero, por esta es por la que voy a estar luchando, ah, está hermosa, está hermosa, ya me enamoré, chicas y chicos, ya me enamoré, miren esto, está genial, con su box, con su piernera y no le cabe una pistola, pero bueno, a ver, quién sabe para qué sería esa piernera, como para kit de emergencia, con zapatillas, está increíble, esta va a ser mi favorita del pase de batalla, sin lugar a dudas, vamos a ver, puntos, otra caída, neón, como que todo basado en el futuro, luces neón y todo eso, aunque desde hace siglos que existen las luces neón, un graffiti, pavos, música, emoji, pantalla de carga, un baile, bueno, está, está bien, está bien, 95, vamos a ver los últimos 5 niveles, tenemos puntos de experiencia, otro papel tapiz, gracias, otros pavos, oh, oh my god, este ya no es gallina, este está bien chido, este está bien chido, este también va a ser de mis favoritos, y miren, ah, bueno, es que esas son las, a las que yo le puse a, de mochila, pero vean esto, este está increíble, este ya no es una gallina, este es un Gundam Wing, hecho y derecho, bueno, vamos a ver el último, el del nivel 100, qué, 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 está basado en K-pop, este miren, si tiene sus fases, oh, ay, bueno, la máscara no me gusta, pero, oh, tiene 11 fases, 11 fases, no lo puedo creer, miren, miren todas sus fases, 10 y 11, bueno, son solo colores, este no tiene ni una, y bueno, pues eso es lo que trae el pase de batalla de la temporada 9, vamos a comprarlo de una vez, lo único que tenemos que hacer es darle aquí en comprar, obviamente tenemos que tener ya pavos, y miren, cuesta 950 pavitos, tengo 1500, juntando, juntando más pavos, me va a alcanzar para la temporada 10, si hago todas las misiones, y vamos a darle en comprar, sí, estoy seguro que quiero comprar, vamos a darle en comprar, hecho, ya, no hay vuelta atrás, pum, pase de batalla de la temporada 9, y está en mis manos, ya recibí esto, recibí más puntos, ah, recibí esta hermosura, está bien chida, la verdad, sí me gusta mucho, rocks, se llama rocks, wow, genial, qué más me dieron, oh, me dieron el robot gallina, prefiero el negro, eh, bueno, unos, unos, sus libritos de desafíos, creo, son, no, wow, la estrella de, de la temporada número 9, recoger y cerrar todo, amigas y amigos, bueno, tengo ahí varios videos que voy a publicar de las, de la temporada pasada, de refriega de equipos y todo esto, pero obviamente voy a subir también de esta temporada, voy a ir así subiendo mucho, 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 ya voy a subir más, aunque no salga mi cara, voy a, voy a, va a salir este, pues así, no, aquí los dejo, espero que les haya gustado este video, si es así, recuerden darle like, dejar un comentario, compartir y por supuesto, suscribirse, chao.